Más bien mostrándonos al de mitad, siempre llega y nos dice, bueno, hasta aquí llegan ustedes, bueno, pueden llegar mucho más, siempre nos muestra como más amplitud. A los lugares donde podemos llegar, sonicamente. Bienvenidos a todos a esta tercera mesa de War con Boca, esta vez hablamos de las tendencias y producción musical en México y tenemos a dos grandes invitados, a Toy Selecta y a Milo Froideval, que creo que los que ya tienen el programa y los que conocen es por demás darles una introducción del gran trabajo que han hecho estos señores. Para romper un poquito el hielo y esta cuestión tan formal, a mí me gustaría empezar creo que por algo que es para mí un punto importante, sobre todo en la producción musical. Hablando en México, creo que en la historia musical de la producción en México siempre ha estado presente, sin embargo ha habido poca difusión de ella, ha habido poca difusión del trabajo de los productores, siempre el crédito se ha quedado para los artistas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Que puedo estar la mitad de acuerdo y la mitad no, con el planteamiento en el sentido de que definitivamente el valor que tenemos a lo mejor no está en el spotlight, a lo mejor no sé, en la música moderna cada vez también representa el producir o ser el productor, muchas veces no sé, hay chicos que hacen su propia música, no sé, y que van a… y son los propios productores de su música. En ese sentido creo que el presente y también por la tecnología o por la figura o por ese movimiento que hay del de… como normal que ha sido la tecnología, no sé, el presente pues hacia el futuro, que vamos caminando hacia el futuro, pues hay discos que se hacen en dormitorios, hay discos que se hacen en salas de casas, hay discos que se hacen en cuartuchos, en el cuartito de triques, en casa. Entonces desde ese punto de vista, a lo mejor la figura del productor o del autoproducirse en ese sentido, del generar música y sacarla a la luz, pues cada vez es más consciente pero a la vez inconsciente pues en el escucha, que alguien, que hay un proceso que genera digamos una determinada pieza, un determinado álbum, una determinada propuesta musical. Y por eso te digo que estaba de acuerdo y no en el sentido que a lo mejor los que nos hemos dedicado a ser productores de mucho tiempo, sabemos que pues muchas veces la luz no está hacia nosotros, pero pues también es parte de lo chido del jale, o sea, es parte de lo interesante pues del trabajo que hacemos eso, un poco, ¿no? de como ese, no sé, trabajar desde atrás un poco también, a mí me gusta, o sea, lo... Yo creo que también, coincido con Toy en todo eso, también está como la figura del productor, digo, tiene que estar atrás, digo, lo que importa es el disco, el artista, o sea, que ellos estén en el frente, la función que nosotros cumplimos es ayudarlos a llegar a un resultado. Y en ese sentido, lo que decías, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque no ha habido tantos productores en México como debería haber habido, o sea, está Toy como pionero, pero si los cuentas, productores de... digo, no productores de pop, digo, productores de por ahí cosas, digamos, ¿cómo llamarlos sin ofender a nadie? No, claro, que son muchos años, ¿en qué año empiezo a trabajar aquí en México? Hace 10. Por ejemplo, 2003. Pero ¿cuántos productores hay? Cuenta con los dedos, está Toy, Yamil, está Meme, Pacoache... Claro, Jorge, Chiquis, o sea, no sé cómo... Tres, once, doce productores, y por la escena que hay debería haber muchos más. ¿Esto está funcionando o estoy de ahí? Cambia su mano, claro. Eso es producción, ¿eh? No, decía que bueno, que tampoco hay tantos, y que el medio ha ido creciendo un poco, digo, pasa algo en Estados Unidos que es muy loco, a veces las compañías buscan más un productor, o sea, les importa más quién lo va a producir que el artista en sí, eso creo que está dado vuelta, está mal. Digo, es importante encontrar artistas genuinos y rodearle a gente con una expertise que los pueda ayudar a llegar a un resultado, pero a esa gente debemos estar un poquito un paso atrás, digo, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, Rick Rubin, tal vez es más estrella a veces que las bandas que produce, ¿entiendes? O sea, el tipo tiene una especie de PR así gigantesco, que digo, está bien. Es que medita. Exacto, sí. O sea, yo decía el otro día, para mí es mi maestro más grande, lo hará, y siempre digo, y soy rap, tengo el pedo largo, soy rapero, soy rocker, soy como que una... O sea, como hijo de Rick Rubin casi. Pero me refiero que hay un documental que le hacen de una cosa de cómo es, pues, cómo ya hay un asunto espiritual, pues, en la forma en la que él produce, pues sí, man, eres millonario, tienes una casa en Malibú, al lado del mar, o sea, te sales a tu casa, claro que tienes media hora para meditar todos los días, o sea, sin música, al sonido de las gaviotas, o en el Pacífico. No, en cambio, yo en cambio tengo un lado y cola a las 5 de la mañana en un hotel, me subo un avión, me bajo, sigo, no sabes, es como las condiciones son un poco diferentes. Pero volviendo al tema, coincido con Toy, digo, no hay tantos productores en México todavía, ojalá haya muchos más, muchos más productores jóvenes, digo, nosotros ya estamos rocones, pues, y ojalá lleguen chavos nuevos que, digo, que revuelvan el avispero y digamos, guau, ese chico, ¿no?, tiene futuro, tiene talento, lo que sea, y coincido con él otra vez en que nosotros debemos estar en una segunda línea, ¿no? No, y que en todo caso también, pues, realmente producir, pues, es un proceso como, es tan trivial como tan intenso, ¿no?, en un sentido, como que también todo depende y a lo mejor ahí te doy pie, ¿no?, a que entres un poco más en, como en el título de la charla, ¿no?, de tendencias o qué sé yo. Obviamente, no sé, acabamos de hablar otra vez que coincidimos en un libro sin ponernos de acuerdo, estábamos leyendo el libro de Geoff Emerick, Geoff Emerick que es el ingeniero de los Beatles. Acabo de ver, siempre lo dice el libro de los Outliers, lo dice, ¿cómo hay veces ser de cierta generación y estar en momentos adecuados también en la historia que te toca vivir en cualquier, en cualquier, digamos, en cualquier labor o en cualquier trabajo? Pero en el caso de la música, o sea, ¿cómo, cómo Alman, la suerte de haber terminado siendo el ingeniero de los Beatles va más allá de su capacidad, porque su capacidad fue indiscutible y la forma en la que entendió la dinámica del estudio en donde trabajaba, pero en realidad lo que le tocó es tener una edad, buscar como, sí, tener un, como le dicen cuando estás en la vocacional, un instructor vocacional, un asesor vocacional en la secundaria, porque es después de la secundaria en donde le decían, no, pero es que a mí me gusta esto y esto y discos y grabaciones y me gusta, ah, pues es que, no, pues tú eres técnico de radio, como una cosa así, ¿no? Que le dice como que no, no. Y lo mandaron a B-Roll. Bueno, pero pasaron meses hasta que, oye, ¿sabes qué? Parece que hay una vacante en A-Roll, lo mandaron a B-Roll y al segundo día que llega, o sea, después del primer día, y el segundo día, bueno, ¿qué hay en la bitácora? Ah, pues vienen unos jóvenes, un grupo nuevo que se llaman Los Beatles, o sea, le tocó empezar a conectar los cables y a partir de eso, entonces, más allá de sus capacidades, porque no sabía realmente grabar cuando empezó ahí a grabar, o sea, tuvo suerte de llegar en un momento de vivir en una época de proceder de alguna forma, de vivir en una isla con una estructura, qué sé yo. Entonces, muchas veces las carreras cuando, que es un poco eso que dices, lo digo con lo de los pocos productores que hay, ¿no? A lo mejor a pocos productores o a poca camada de gente nos ha tocado entender que el proceso de producir no es ni de estrellato ni de nada, sino de una combinación de cosas que a lo mejor, por ser esa la única causa, por ser el único que lo puedes hacer o el único que te avientas ese tiro, empiezas a hacer en la vida, como es moverle una consola o hacer que funcione un sistemita por más simple que sea, de entender de que hay que pagar dinero en un estudio, y luego hay que conseguir quién va a ser el ingeniero, y luego hay que conseguir como que la vibra cuadre. Y además de eso, hay una cosa importante, nosotros venimos de la época, yo en Argentina, él aquí, donde todavía había compañías discográficas, entonces había budget para grabar, había dinero invertido para grabar, entonces aprendimos a grabar en unos lugares, que si los ves hoy, dices, estudios gigantescos donde ahorita sería impensado pasarse tres meses haciendo un disco. No, yo me acuerdo de asistir a sesiones de Soda Stereo, por ejemplo, los tipos se pasaban seis meses así, bueno, a ver, y este sonido, y, ¿sabes? Yo decía, qué loco, o sea, ahora es impensable, o sea, ahora hacemos un disco en un mes, digo, un mes y medio, si bien te va, y lo tienes que hacer rápido, porque, bueno, por cuestiones que ya todos sabemos. Exacto, sí, exacto. O sea, la tecnología nos hace trabajar más rápido, ser más creativos. Pero lo que voy es, lo que decía Antonio, nosotros vivimos en un momento donde el rock en español estaba explotando, digo, control machete, molotov, Soda Stereo, llámale como quieras, ¿no? Digo, entonces nos tocó esa explosión, digo, y también ese fue un momento mágico para el rock en español, ¿no? Entonces también venimos de esa escuela, pues. No, 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 y la idea es que hablen ustedes, finalmente lo que queremos es escuchar el bagaje que ustedes tienen, pero creo que también están tocando puntos que a mí me interesa, sobre todo hablando del presupuesto. Ahora, no, sin tropicalizar México, hablando de la producción en general, ahora qué tan difícil es tomar proyectos como productor con el presupuesto, vaya, es decir, si tú tienes un presupuesto para cierto grupo, ¿cómo lo gastas? Ahora, entiendo que las nuevas tecnologías te ayudan mucho, pero de igual manera, ¿qué tanto te puede cambiar el presupuesto para poder producir un disco hasta donde quieras llegar? Bueno, es una pregunta difícil. Yo, te puedo contar mi experiencia. Yo, en este momento, hace varios años que ya no trabajo, no por nada especial, sino por cuestiones fortuitas para compañías discográficas. Me ha tocado los últimos 20 proyectos que hice son, o bien, digamos, generados por el propio manager de la banda, o generados por la banda mismo. Entonces ahí, digo, las condiciones de producción cambian. Hablando con Nick Lone, que es productor de Climonties y de otro montón de gente que es un inglés loco ahí, amigo mío, me decía, yo antes hacía tres discos al año. O sea, Nick Lone hizo Kick the In Excess, por ejemplo. Entonces yo hacía tres discos al año. Ahora hago 30 discos al año. Y tengo que ser más rápido, más creativo, mejor, ¿sabes? Y tengo que ser, digo, muchísimo, muchísimo más, entender muchísimo más el proceso de grabación para economizar costos, para... Es decir, una cosa sencilla. Si, lo que decía Toy, si vas a grabar unas voces, grabales en tu cuarto. Digo, adecua un poco un cuarto ahí. O sea, no te gastes, no sé, 10 mil pesos en un super estudio para grabar una voz que necesitas un preamplificador, un buen micro y una computadora portátil, ¿entiendes? O sea, empiezas a ver todas esas cuestiones de producción. Digo, y empiezas a tratar de economizar lo más que puedas. Digo, hay un límite donde ya dices, bueno, qué sé yo, digo, lo intentamos con lo que hay, pero hay un pequeño límite donde, digo, ahí tienen que haber ciertas condiciones básicas para poder mezclarlo en ciertas condiciones. Digo, no estoy hablando de grandes estudios, estoy hablando de tener un par de fierros donde tú puedes decir, ah, con esto lo voy a hacer sonar chingón. Y se ha modificado en ese sentido. Digo, en un punto para mí ha sido sano, ¿sabes? Yo creo que gastarse, como hacían antes, no sé, un millón de dólares en un disco, o sea, cuando hay gente ahí afuera que se muere de hambre, digo, no tiene sentido, ¿entiendes? Es un sinsentido. Tenemos que poder hacer discos más, digamos, más económicos, más veloces, y de esa manera hacer más música. Ser más rápido es hacer más música, darle más música a la gente, ¿entiendes? Creo que, en mi opinión, va por ahí un poco la cosa. Yo creo que a mí me ha tocado también, o sea, y digo últimamente también en estos últimos 10 años, entender como que existen también otros, digamos, coprocesos, ¿no? Que pueden, si no sustituir, como generar plataformas o caminos con los cuales resolver cosas. ¿Por qué? Partiendo de a lo mejor los diferentes géneros, o los géneros en los que comúnmente en estos últimos 10 años, como yo me muevo, a mí me ha tocado hacer discos grandes, me ha tocado hacer discos de rock como debe de ser, todo, pero también me ha tocado ir resolviendo cosas y releases y propuestas, qué sé yo, en el laptop, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo que yo digo que me llama la atención, o sea, a mí me ha tocado explorar esos otros, te digo, como procesos insulares, por llamarlos de alguna forma, que se usan como es un escritorio, y por decirlo así, como la posición de director artístico, la posición de director creativo, la posición de productor ejecutivo, la posición de consultor, de A.I.R., si quieres llamarle. Y en ese es como un proceso en el que he entendido que de repente dicen, y volviendo al caso de Rick Rubin, ¿cómo es que puede estar produciendo cuatro discos y trabajar con alguien y con otro? Porque yo creo que lo que no se platica de Rick Rubin es que los procesos que hace son procesos diferentes y muchas veces son esos procesos insulares que no es como nada más como el psicólogo jefe que está en una sesión diciendo si están tocando bien o no y si está sonando bien o no. Últimamente más, o sea, a mí me toca como asistir en consultoría a la banda o a un sello independiente o transnacional o al productor mismo a rebotar simple y sencillamente ideas de, oye, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué ves? Por ejemplo, estoy trabajando con genitalica y les estoy consultando, güey, dirección artística, y sí estoy coproduciendo algunas cosas. Así, por ejemplo, salió al final como que vamos a eso, pero como también es bien interesante como esos procesos que hoy por hoy económicamente o tecnológicamente nos permite, pues a lo mejor hay un ingeniero, o sea, un proceso, una persona que su especialidad es saber cómo suena la batería, el bajo y la guitarra en una banda de rock. Oye, pues chingón, pues entonces encárgate de sonar la batería y no, y a lo mejor yo no tengo que estar en ese proceso y más cuando una banda es madura, cuando una banda tiene, cuando un artista tiene un sonido característico, cuando ya hay una composición, o sea, ya hay un repertorio que dice oye, estas son las 10 canciones que voy a grabar y las seleccioné de 30 canciones y estas 10 son las chingonas. Entonces, ¿para qué estar como que aprendido mucho y experimento mucho con el hecho de, en lugar de ser control flick, totalmente al contrario? O sea, como dejar que cosas sucedan, irme involucrando, como eligiendo las batallas que... No, y en ese proceso es bien padre porque a mí me queda el punto de decir oye, voy a elegir esta batalla, tienen que quitar ese correo del principio y pónganlo, o sea, que vaya directo a alguna introducción vocal. La canción de Genitali que es un buen ejemplo, a lo mejor la novia o no se llama Tengo un Amor, está Dr. Chenka y está el inspector con los metales también. Y la versión cuando a mí me llega, como cuando la empezamos ya en el proceso final, previo a la mezcla, a revisarla, tenía el coro desde el principio y yo, no cabrón, ¿qué pasa si pones este toasting de tipo jamaicano, como de doc que estás haciendo al principio, si lo pones al principio y quitas ese primer coro? Bueno, hubo resistencia, pero una persona envuelta en todo el proceso que llevó la banda, no veía esa necesidad. O sea, yo que no estuve envuelto y contaminado, digamos, o clavado en todo lo que se vino haciendo en tres meses, digo, güey, no pasa nada, si esta parte que está aquí pone al principio y termina siendo como una cosa. Entonces, lo que digo es que la tecnología, el manejo de diferentes géneros, para mí lo que me ha ayudado y ser director artístico, trabajar en un sello, tener un sello, producir discos, pinchar, me ha permitido entender que las producciones puedes colaborar de distintas formas y que al final de cuentas todas están cercanas como la producción, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sí, además, digo, de parecerlo de una manera un poco más burda, con los años hemos tenido que como multiplicarnos, ¿no? Es como decía Antonio. O sea, yo antes, yo era tecladista de una banda en Argentina, luego fui productor, luego ahora hago consultorías para ciertas cosas, además soy músico de cine, además, digo, ¿sabes? O sea, digo, hago muchas cosas, porque digo, ahora como dicen aquí, digo, nos pasó que, digo, la depresión, digamos, de lo que llaman la depresión económica del medio, digamos, o de la industria, nos enseñó a que tenemos que hacer más cosas y ser mucho más rápidos, hacer más, y ponerte otros disfraces, ¿no? Yo coincido un poco con Antonio en que las producciones, por ejemplo, no peleo batallas con cosas, por ejemplo, vengo de producir a Jumbo, por ejemplo. Es una banda que tiene 15 años, ¿qué le voy a explicar yo a Flippy? Cómo grabar su guitarra, ¿entiendes? O sea, ese güey tiene un sonidazo de guitarra, es un guitarrista extraordinario. Discutimos en las sesiones de preproducción, o sea, unos cuantos arreglos que yo quería que estuvieran. Yo no tengo que estar ahí encima de él viendo cómo toca la cuerda, ¿sabes? O sea, es como una cosa de... Es más, yo siempre me iba un poco y regresaba, entonces cuando regresas, dices, güey, eso está muy atascado, cuidado. Esa frescura que te da el ir y venir, ¿sabes? Por eso yo, por ejemplo, trato de terminar un disco y esperarme para mezclarlo, ¿sabes? Porque cuando... y no escucho las canciones en 20 días, y cuando regreso a las canciones digo, ah, puta, este coro tiene que ir aquí, güey, ¿sabes? Esos son pequeños trucos de que uno va... Cuando... si me hacías entrevistas hace 10 años, te decían, no, yo estoy ahí las 24 horas con el tipo ahí peleándome con cada arreglo, no, no tiene sentido. Digo, la música va por otro lado, uno gana frescura, se pone más viejo y elige qué bata tú vas a pelear, justamente. En todo sentido de la vida, o sea, para que uno se pelea de lo que no puede cambiar, o sea, para que te estresas de algo que realmente, pues, no, pues la fila del banco es la fila del banco, para que te estresas que hay mucha fila. De eso también yo quería preguntarles, por ejemplo, he notado que también mucho en los sonidos, si llega a haber un grupo que tenga éxito, por decir, si Phil Vinal hizo el disco de Zoe y le fue muy bien, muchos grupos quieren tener ese sonido, ¿no? Y ustedes como productores, ¿cómo pueden manejar esto? Que llegue a ti un grupo y te diga, o a ustedes les digan, quiero sonar a esto, ¿en qué momento tú puedes permitirle al grupo y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí puedes, o sea, no vas a sonar, porque ni te permite tu sonido ni tu creación, y que el grupo se permita al productor involucrarse más allá de esto. ¿Cómo lo maneja el productor? Son dos preguntas, sí, son dos preguntas diferentes. En cuanto a la incidencia, digo, hay una cosa que es real. Si un productor lo llama a Toyo, me llama a mí, evidentemente antes checó qué hicimos antes, o sea, más o menos entiende, digo, de qué está hablando, o sea, digo, es decir, si tienes una banda de death metal, seguramente no me van a llamar a mí, ¿sabes cómo? O sea, digo, por los discos que yo he hecho, digo, si ves la lista, dices, bueno, a ver, este güey trabajó con, no sé, el Iguerra, Molotov, este, qué sé yo, y haces una lista, bueno, ya sabes más o menos, digo, cómo suenan mis discos, digo, de alguna forma. Entonces, llamar a un productor y no dejar que te des opinión es como autogolearte, ¿no? O sea, digo, yo siempre les digo, güey, si no van a abrir la cabeza y a decir, este güey hace 20 años que hace discos y me va a dar una idea. Es que no se abre la cabeza. O sea, entonces yo lo que hago es yo pregunto. O sea, como que es otro truco más de años, de que yo en lugar de pelearme, oye, ¿me vas a hacer caso o no? A ver, desde el principio. Oye, ¿estabes dispuesto, por ejemplo, a decirte que tienes que afinarte un poco más? Pregunta. Antes de, si quiera, darte las ideas. O sea, lo acabo de hacer, no voy a decir por qué. Pero ayer me senté e hice una propuesta, recibió una, no sé si voy a terminar. No sé si voy a terminar haciendo ese disco o no, pero ayer me senté finalmente, ya tenía unos apuntes y me tomé tres horas, tú fuiste presente, de escuchar una preproducción y analizar. Pero además de las ideas que anoté, yendo en el repertorio definido, ya haré escogido, hay 13 canciones de las cuales se van a grabar 10, pa, y entonces empecé a apuntar ideas. Pero antes de apuntar ideas, empecé a, apunté preguntas. Oye, ¿estarías dispuesto a que 70, o sea, no es cambiarte nada en lo absoluto tu pedo, sino a que grabaras en partes para que no te canses, como lo estás diciendo, porque se entiende más la letra, porque tu voz es tu voz, tu letra es tu letra, tu sonido es tu sonido, tu mensaje es tu mensaje, pero ¿estarías dispuesto a que quedara mejor? No, porque a mí me gusta así. Ah, bueno, pues ya no elijo esa batalla, ya sé que no lo vas a hacer, ¿para qué me peleo? La que sigue. Oye, ¿estarías dispuesto a cambiar dos, tres palabras de tus rimas en general, que creo yo que amarraría más el precoro porque le falta una palabra? Sí. Ah, pues sí o no. Y entonces, no sé, es que fue muy interesante que les cuentes tú, porque es un proceso real de ayer. Entonces, ya digo yo, antes de pelearse, pues, oye, tengo unas preguntas muy claras para ti, ¿no? ¿Qué onda? Estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas que yo te, o sea, yo te recomendaría que sí, güey, que si estás dispuesto a cambiar una palabra en la composición que ya tienes hecha, a afinarte aquí porque no vas a dejar de ser tú, sino, simple y sencillamente, es como dicen los maestros de teatro, pues, o sea, por eso se pintan tanto en el teatro, porque ya con la luz, ya a la distancia, el performance que estás viendo de un artista es como un jorobado, lo que enseñan luego los maestros de teatro, un jorobado tiene que, o sea, tú tienes que exagerarle, y exactamente debajito de exagerado, ahí es donde está chingón, para que se exprese de una manera, es como un cantante enfrente de un micrófono, León, dale, güey, ahí donde ya sientes a lo mejor que es, vete ahí, ya si no te gusta, oigámoslo, si no te gusta, le bajamos tantito, pero, pues, si hay como una actuación, o sea, sí entiendo que todo, nada más, hay veces le tienes que decir al man, eso, vas para adelante o vas para atrás, volvemos a lo mismo, yo, yo, mi experiencia me dice que ya no prefiero, no decir sí, 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 y luego empezarme a pelear, más bien prefiero ya entender, desde el principio, o sea, como que por ese tipo de cosas, a ver, buscas, quieres hacer un disco con Phil Vinal, pero no está Phil Vinal, entonces me hablaste a mí, ah, vamos mal, entonces, no, exacto, o a ti, o sea, o al revés, o sea, como que, ok, quieres llegar allá, pero ok, bueno, pues vamos a ver, entiendes tus capacidades, sí, sí las entiendo, ah, entonces, sabes que estás en un nivel, entonces, para llegar a este nivel, vamos a tener que invitar a tal, o traer tal, o arreglarte y supereditarte tal, o jugar de tal forma, o poner como frecuentemente, no sé, traer otro baterista típico de una banda que está chingona, y que de repente requiere que, ha pasado mil veces en la historia del rock, no, aquí y en China, y se trae otro baterista, y hay veces, es que es mucha psicología, no, o sea, humildad, de muchos procesos, o sea, realmente, más cuando una banda es grande, porque yo soy un poquito más punk que eso, digamos, básicamente, me he enfrentado, al año pasado y al anterior, a dos cantantes rebeldes, no vamos a usar nombres, digo, y básicamente, mi propuesta fue, ok, o sea, el planteo del cantante era, yo no estoy acostumbrado a que me dirijan así, dije, bueno, mira, hay dos sopas, yo me puedo ir a México, a pasarme la bomba con mis amigos, mientras tú grabas las voces, este, y ver a mi hijo, y estar aquí, en mi ciudad, tranquilo, y luego cuando ya se te pasa el berrinche, yo vengo, y veo, qué voy a elegir de lo que grabaste, y qué hay que reclamar, o me quedo, y lo tratamos de hacer juntos, que creo que sería lo mejor para ti, y ciertamente, fue, no, no, si tienes razón, porque digo, si voy a estar aquí calentando la silla, y tirándote porras, prefiero estar en México, la verdad, si no, pues, te acompaño, vamos a hacerlo juntos, a ver, canta una parte, qué es lo que te molesta la indicación que te di, eso, yo creo que eso es importante, creo que eso no es tan importante, si tú quieres hacer de otra manera, sabes cómo, o sea, digo, lo que sí es importante es, hay un punto de inflexión, donde si, todo digo yo, cualquier productor, respetable, te va a decir, si yo voy a firmar eso, hay una parte de calidad, y de ciertos parámetros, que tienen que estar ahí, porque digo, va a estar tu nombre ahí, digo, si ya, cosa que nunca pasa, si ya el material se va a un lugar, donde ya te termina no gustando, ya no lo puedes ni siquiera, ya no hay para dónde, entonces está bueno lo que haces tú ahí, de preguntarles antes, digo, porque, es más, lo voy a adoptar. Son las cinco más determinantes que encuentras tú, o sea, también el trabajo a lo mejor es elegir esas cinco preguntas, que le vas a hacer, como para moverle el tapete al... Son cosas muy delicadas del ego, o sea, criticar la música de alguien, es una cosa de psicología muy fina, porque, te están metiendo con lo más sagrado que esa persona tiene, prácticamente, no, había una gran anécdota de, de una grabación, un ingeniero, un ingeniero muy norteño, el baterista quería que su batería sonara como la de Bonham, entonces le dijo, ¿sabes por qué tu batería no suena a la de Bonham? Porque tú no eres el baterista de Led Zeppelin, güey, y no tocas como Bonham, ¿sabes? Es esas cosas que, enfrenta a su músico a lo peor de sus limitaciones, ¿no? Digo. Yo quiero también, como a ahondar un poco en la tendencia, si quieres sonar como Bonham, y te vale madre, o sea, si realmente, pues mejor les ampliamos la batería, güey, y le toco, o sea, no sé, como que, y yo partiendo como, por si tenías alguna cosa de las tendencias, porque hemos estado hablando como de bandas, a lo mejor la tendencia es, yo creo, pues sí, pónganla de Bonham, claro, o sea, como mil veces se ha utilizado esa batería que hay de un pedazo de Bonham, que la ha usado miles de personas, o sea, que hay veces, ah, quiere, bueno, pues entonces le ponemos esa, o sea, esa es otra tendencia de hacer las cosas, que. Creo que hay una cosa importante en esto, es que, digamos, volviendo a la pregunta inicial, porque eran dos preguntas, hay una cosa que yo creo que es más divertido hacer un disco diferente cada vez, ¿sabes? ¿Por qué quieres hacer el disco de otro y no el tuyo? ¿Sabes? O sea, ¿qué ganas? O sea, la música, el nacimiento del rock and roll en los 70, las bandas se morían por diferenciarse, por eso llamaban diferentes productores, en lugar de llamar al mismo, ¿para qué llamas al mismo güey? Yo he trabajado con bandas durante dos discos, y al tercero le digo, muchachos, llámenle a otro, ¿para qué me van a llamar a mí otra vez? O sea, llámenle a otro güey, que los refresque, que yo estoy aquí, los consultan lo que quieren, me mandan rolas, lo que sea. Esa cosa de la originalidad, y de tratar de hacer, y de crear sonidos diferentes en cada disco, creo que es una responsabilidad de cualquier productor, no parecerse a otra banda, ¿sabes cómo? Y, también, perdón, pero hablando de tendencias, yo he visto también mucho que, vaya, es una analogía que a lo mejor hasta les va a dar risa a muchos, ¿no? Pero veo que muchos músicos, sucede el mismo caso de que, porque son buenos músicos, piensan que pueden ser buenos productores, no pasa como en el fútbol, si son buenos jugadores de fútbol, piensan que van a ser buenos directores técnicos, y quieren dar, como esta parte del sonido, de lo que ellos hicieron, que fue exitoso, dar ese sonido a las bandas que producen, que creo que entra como en un círculo que finalmente también no deja que haya una apertura a los nuevos sonidos y nuevas tendencias. Mira, yo creo que producir es como volar a un avión, ¿sabes? O sea, cuanto más vuelas, mejor lo haces, es así de simple. Por otro lado, es como la analogía del fútbol funciona, porque en cada músico hay un productor, ¿sabes? Es como los directores técnicos de la selección. ¿Cuántos directores técnicos de la selección? Bueno, hay 120 millones, somos todos directores técnicos de la selección, todos sabemos quién tiene que jugar, quién no tiene que jugar. Entonces, el músico, es lo que decía Toy al principio, si no eres un autoproductor de tu música, o sea, cuando haces tus demos, te sientas en tu cuarto y vas aprendiendo a producir, porque tienes que programar una batería, porque no tienes al baterista ahí, entonces te programas medio una batería, luego medio, llamas al bajista, medio que grabas el bajo, localizas un poco como mejor te suena, entonces empiezas a aprender a producir, ¿sabes? Pero, también en los productores hay una expertise diferente, ¿sabes? O sea, esa cosa es lo que decía Toy, de la objetividad de mirar la foto desde acá, te parece que ese coro está un poco largo, ese güey no se da cuenta, porque lleva... No se quiere dar cuenta, ese es el punto en el que yo, o sea, lo que yo he aprendido a no elegir, porque imagínate que yo le quiero decir a un vato, que lleva tres discos, grabándose los demos y grabándose solo los discos, ¿cómo? Pues, ¿cómo? O sea, mejor le pregunto primero, a ver, o sea, ¿me estás invitando a producir un disco y quieres moverte hacia otro lado? ¿o me estás invitando? Porque entonces ya no entendí yo para qué entonces, ¿para qué vengo? Si no vas a aceptar ninguno de los cambios principales que te estoy diciendo, que si los aplicas y no cambios, sino a lo mejor ajustes, porque más que todo son ajustes. que probémoslo primero, de que diga que no. Y hay mucha gente que dice, tienes razón, o sea, yo nada más como ponerlo claro, a ver, si, es lo que, el mismo ejemplo que dijiste, si quieres que nomás esté aquí porque te caigo bien, y porque te busco desde hace mucho, y porque digo que, y ya nada más quieres que te esté aquí, o sea, cheering up, a lo mejor sí podría, pero pues un día de la semana, de determinado mes, de determinada fecha, sí puedo venir y dártelo a ti, sí puedo venir y tres días estar aquí contigo, ponerme una peda, cheer up, whatever, pero entonces, es diferente, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿no? O sea, si quieres que venga, pues entonces, esto no es, es que esto no es producir, esto es venirte a darte porras y decirte, échale ganas porque tú sabes cómo hacerlo, porque probablemente, tú ya sabes cómo hacerlo, si crees que realmente, estás en un momento en que puede ser mejor, y si, y si aceptas mi recomendación, y dices, oye, si haces esto, esto y esto, se van a abrir las puertas del, como en el celda, y hay, mis amigos cercanos, últimamente trabajo mucho, y se produzco mucho con mis amigos, cercanos, y los que me conocen ya de mucho tiempo, o sea, mi crew, o sea, si dicen como, es que te la mamas, porque si, o sea, si es como un pedo yedai, o sea, si dices eso que está diciendo, y luego si tiras tu pase mágico, y de repente la recibes, y tienes razón. Pero a lo mejor, es como, yo estoy seguro que así le hace Rick Rubin, sí. Pero, pero, pero vive al lado de la playa, eso también hace, mira, en general los mejores artistas, con los que yo he trabajado, son tipos, extraordinariamente abiertos mentalmente, y si te ponen ahí, te ponen ahí para que les digas lo que piensas neto, nadie va a ser tan idiota de pagarte para que te sientes ahí a echar porra, ¿sabes? O sea, es como una cosa de autogolearse, entonces, en general, digo, por lo menos mi experiencia es que, los artistas, digamos, que en general los artistas son tus amigos, se vuelven tus amigos, y, en general son tipos abiertos, y que dicen, ¿sabes qué? si, a ver, haz tu historia y, mejor, oye, micrófono, güey, o sea, que entre más, o sea, que entre más grandes y más experimentados también son los músicos, pareciera que es inverso, no, entre más grandes y más inteligentes y con más experiencia, aceptan más que esté más gente ahí, diciendo cosas buenas, mira, en general, más jóvenes menos, el proceso de producción, siento yo que es, la psicología de la inseguridad, tú estás ahí para resolver un montón de pedos técnicos, un montón de pedos musicales, un montón de pedos de estructuras, pero básicamente también, estás para validar lo que el tipo está pensando, si el tipo, no está seguro, esa parte, tú le decís, güey, eso está chingón, se vuelve chingón automáticamente, ¿qué? ¿un poco es ese tan simple para que eso te paga? o sea, para que le digas si está chingón o no, o sea, cuando entiendes ese proceso, se hacen las cosas como mucho más fáciles, más rápidas. Lo que a mí me, digamos, no me preocupa, digo, pienso es, cuando nosotros empezamos, no había carreras de producción, no había escuelas, digamos así como hay ahora, de música, así, nosotros lo aprendimos, no había internet, nosotros lo aprendimos, a ver este disco, quién lo hizo, y cómo suena, sabes, era como una magia, abrir el bucle de un disco, era como, uy, lo hizo este güey, y sabes, y ya empezabas, por esto, y después de ahí, vienen por aquí, vienen por acá. Ahora, habiendo todas las herramientas que hay, y con todo el explode esto de los productores, y qué sé yo, que hay en Estados Unidos, yo no he visto aparecer, tendría que haber 20 chavos, que me estén pateando el culo a mí, es decir, que me estén, tipo, es una, sabes, o sea, como, como decirte, 20 niños que digan, yo diga, wow, cómo producen. Yo en el género, en la música que yo hago como, 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 como músico, ahí sí veo 20 chavos que me están perdiendo el culo, y yo, hay nuevas tendencias, pero quizá a lo mejor utilizando nuevas tecnologías, más no, las tendencias siempre van a seguir siendo, siempre van a tener que llevar un lineamiento, y en cambio, en otros géneros como electrónico, o estas fusiones, ahí sí hay muchas nuevas tendencias, ¿tú qué opinas, o qué opinan realmente de estas nuevas tendencias, y del panorama actual que se vive? Yo creo que en el plan de hacer trabajo con el laptop, y sacarlo hacia la red, y generar una audiencia, pues, sí está, o sea, sí está mucho más avanzado, como, como el asunto de, y digo, yo eso mismo, puta, es que, es que es bien como complicado, Kanye West dice que el nuevo rock es el rap, ¿no? O sea, y lo dijo así, o sea, hay que entender el contexto en el que lo dice, y por qué lo juega, va, y yo digo que el nuevo metal es Skrillex, o sea, porque si hace 15 años oíamos a Korn, pues, a la edad de los morros, pues, ahorita hoy en Skrillex, si entiendes desde esa, o sea, si entiendes eso, entonces, pues, entiendes más cosas, y entiendes a lo mejor que, que detrás de mí sí hay, o sea, no sé eso, como ser el único aferrado a estar haciendo algo por cinco años, algo generó, güey, sí generó una camada de barcos que también, o sea, en todo caso, yo soy más cabrón y más inteligente, y yo no me pongo a pelear eso, sino, a ver, vengan para acá, a lo mejor yo sé qué es lo que tienen que hacer, y pues, se van a la estratosfera, güey. Otra cosa es también, digo, digamos, no es una preocupación, pero, pasa una cosa muy cabrona, que es que, digamos, hablábamos el otro día en una conferencia con Tito, con Paco, de Monotop, y yo los escuchaba hablar, y es cierto, por ejemplo, tienes que hacer el video latino, necesitas, tres bandas headliners, ¿no? viernes, sábado y domingo, juntas tres un año, pones a Tacuba, a Monotop, y a Zoe, y el año siguiente no tienes que poner, ¿por qué? Porque no ha habido, o sea, exacto, Control Machete, o sea, te nombro las bandas, digamos, Control Machete, Molotov, este, bandas que todas las que te estoy nombrando tienen entre 15 y 20 años, rucos todos, dime cuál es la banda que ha aparecido, a pesar de que la industria y lo que llaman, digamos, la movida, que hay mucha más movida que antes, sí, hay otras, muchísimas bandas, pero, ¿cuáles de esas bandas han alcanzado un estatus para poder hacer un headliner, estoy hablando en 15 años, no ha aparecido una banda, pero son de los mismos de nosotros, exacto, son de 15 años, es decir, digo, ¿qué está pasando que mucha gente viene y me dice, milo, tienes que hacer discos de gente más joven, más cabrones, o sea, los discos más cabrones los tienen que hacer los que vienen atrás mí o no yo, ¿sabes? Yo ya hice unos 30 discos ya, y cada disco trato de hacer algo nuevo, o lo que ha hecho Toy, digamos, con toda esta movida que está haciendo, digo, está bien, digo, pero tenemos que, o sea, digo, tiene que haber una camada nueva de gente que renueve todo, ¿sabes? Como una cosa novedosa en serio. Yo en lo que no es rock, y en el rap, y en lo que tenga que ver con la electrónica, yo digo que sí hay una camada nueva. Sí, sí hay. Y en rap también, o sea, en rap, y si yo fuera, o sea, si no fuera yo y yo fuera Pato, yo sé que efectivamente que hay cinco cabrones de 24 años que tienen un poder extremadamente potente, güey, en rap mexicano, y nadie los conoce, y tienen 15 millones de videos y 20 millones de videos. Y fíjate que en Estados Unidos es igual, lo que avanza más rápido es el rap, la electrónica, pero en rock, todavía estamos ahí como, no sé, digo, siento que falta más, ¿no? Falta mejorar más, pero sí es cierto, en rap hay... No, y ya, y digo, no sé, pero al punto que dices de headliners, sí se pone complicado, pero bueno, recordemos que el año pasado, no sé, que sí, bueno, hubo un reencuentro, que es raro, porque entonces, reencuentro Porter, o sea, otra vez, y luego, no sé, Austin, digo, porque hay bandas cabronas grandes, pues, en este país, pero como que se van, o no se quedan, o regresan, y no llegan, exacto, no llegan como a ese momento que dices. Juntan a los caifanes, ¿sabes? O sea, como, a lo que voy es, seguramente la electrónica sí ha avanzado mucho más, yo lo noto, a mí me encanta el rap, a pesar de que, digo, por momentos me causa mucha gracia que en lugar de juntarse, se pelean entre ellos, y quién es el más, ¿no? Y fíjate que yo creo que eso es raro, pero yo lo iba a poner así, en Coachella, que es un super festival comparable con el video latino, super festival, pero en Coachella sí cierra a Swedish House Mafia, una noche. Ah, sí, claro, por supuesto. Aquí en el video latino, ha cerrado, pero tienen que traer a que Michael Roberts, ha cerrado Nortec, bueno, un referente similar a, en todo caso, a Daft Punk. Sí, sí, no sé si México, o si toda la ortodoxia de la escena, estaría preparada para que en tres años cerrara Tribal Monterrey, un video latino, es burro decirlo, pero bueno, después se cumplen los decretos, güey, y se me... ¡Hablemos con Mopri! ¡Mopri! Pero ya vamos a Mopri. Yo no llego más arriba. Ok, vamos a hablar con Mirage, entonces. Como muy loco y efímero, pues, ¿no? Como, como qué, qué hacer, güey, o sea... Luego, luego hay que entender, digo, tú dijiste, digo, una palabra que a mí me hace un poco de ruido, es la tendencia, o, ¿qué es la tendencia? ¿Sabes? digo, la tendencia es algo, o sea, la tendencia es donde, yo voy a, o sea, acabo de ir a Monterrey, y hay una tendencia, hay un montón de bandas que aquí nadie las conoce, pero allá sí son la tendencia, ¿sabes cómo? O sea, digo, Jonás, toda esa banda que está haciendo cosas, digo, hay otros chavitos que están haciendo muchas cosas interesantes, entonces, eso de la tendencia, no sé si sea la Condesa, o la Roma Sur, o que sea. Pero vamos a ponerlo así, vamos a poner un ejemplo muy claro, como para dejarlo, porque lo vamos a tener que dejar así, pero ¿qué es? Una tendencia puede ser, por ejemplo, que hace dos años sale una canción de un grupo que se llama All Nation, que se llama Sale, ¿no? Sí. Acabrón a la canción. Sí, bueno. A mí me, ese tipo de canciones son las que me agarran, yo no soy experto en rock, pero me voy topando como esas canciones que de primera mano me hicieron click, bueno, pasan dos años, y escucho un ultra mega trancaso mundial ya de pop, top 40, number one de Imagine Dragons, que para mí es exactamente, eso es una tendencia. Es lo mismo. Ponerle dubstep a la banda, o sea, ponerle una batería de dubstep a una banda de rock, a lo mejor eso es lo que, lo que es. Es que es lo que ha hecho Sublime durante. Bueno, pero no, a lo mejor Sublime es decir, ah, bueno, voy a tocar como un ska, pero le voy a poner ritmo de hip hop, o sea, eso es una, eso es, eso es como tendencia, ¿no? Yo a lo que viva con respecto a la pregunta es, yo creo que hace falta que haya más cosas saliendo afuera, digo, más jóvenes haciendo música, más gente produciendo, digo, creo que necesitamos, digo, si ves para afuera, ahora el indie americano es lo top, si tú escuchas las radios de indie, son lo top, el College Radio es lo que viene, de ahí salió MGMT, de ahí salió todas las bandas que ahora, Fouls, y ahora que hay rock, y ahora que hay rock es lo que toca, o sea, exactamente, exactamente, digo, pero aquí no ha sucedido eso, digo, ¿por qué no hay, por decirte, festivales en el Ibero, en el TEC, digo, de bandas nuevas, que salgan de esas universidades, lugares donde hay carreras de producción, por ejemplo, que salgan 10 productores impresionantes, así que nosotros digamos, wow, estos chicos, vengan a trabajar, digo, no sé, digo, creo que siempre se puede hacer más, y se puede mejorar, digo, eso creo. Y ustedes como productores finalmente, que también están como, viendo lo que está pasando, ustedes también tienen como la libertad de saber, y decir, y elegir a bandas, y decir, bueno, esta banda es buena, y la voy a tomar, y la voy a producir, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Por qué, bajo qué lineamientos ustedes lo harían? Que nos guste, ¿no? Yo ya, yo como a veces soy más pícaro, o sea, como con los años también uno se hace más garañón, o sea, yo sí voy uniendo, ok, la banda me gustó la canción, ok, es buena onda el vocalista, o es buena onda el rapero, o sea, como que maneja bien sus relaciones, o sea, no sé, es amiguero, o es pedante, o sea, como que una serie de casos, hay una buena canción, wow, hay una buena canción, está sonando bien la banda, hay otra, ah, ok, vienen de por aquí, pertenecen a determinada escena, o determinado, tocan mucho, no tocan mucho, o me vale madre, porque la canción que oí, creo que es un trancazo, y voy sobre eso, es que no hay, no sé, no hay una fórmula, digo, digo, algo importante que tocó Toño recién es, con los años, me he vuelto un poco más piquis, en cuanto a que el clima de trabajo sea bueno, que sean buenas personas, que tengan como buena onda, que se yo, y empiezo a hacer eso, y son amigos de estos, y, entiendes, o sea, por ejemplo, los plastics que han grabado en el estudio, muchísimo, digo, tienen otro grupo, esos mismos amigos, entonces ya, sabes que son esos güeyes, digo, pasó con, por ejemplo, con Dirti Karma, que ya no existe, pero, hicimos dos discos con ellos, básicamente pasó eso, vinieron a tocar la puerta, con un demo, muy mal grabado, y todos me decían, no, esa porquería, no sé qué, y yo dije, esa rola, no sé, y buscando, buscándolo, fui a ver tocar, y dije, no, estos güeyes, o sea, digo, cuatro chavitos de 20 años, tocan muy bien, cosa que es raro, tocan así, con esa presencia, sus instrumentos, tienen buenas rolas, son buena onda, pues vamos a hacerlos, un disco, un EP, y así. Sí, o sea, y antes de decir, vamos a hacer lo que se yo, como que también te manifiestas, no sé, yo por ejemplo, me gustó una rola de agrupación cariño, voy a verlos a una tocada, y luego veo que, ah, este güey es amigo de este güey, ah, oye, diles que dijo el toy que le gustó una rola, o sea, como que empiezas a, también para ver en qué despertan ellos, porque también se necesita un poco de, ah, cabrón, o sea, si este güey dijo es por algo, o sea, no es cualquier pendejo, pues, o sea, entonces, ¿qué va a hacer la banda en base a eso? Esa rola, entonces quiere decir que esa rola, o sea, hay gente muy inteligente, güey, hay banda que le dices, es que esa rola, a ver, ¿por qué esa rola? Ah, ya sé por qué te gustó, pues mira, tengo otra, pum, y así es que, imagínate Juan Gabriel al principio, que llega, y dice, oye, tengo una canción, wow, qué buena rola, ¿y qué te gustó? No, pues, ay, mira, pues tengo esta otra, y así se hizo un compositor, o sea, como que, el arte es como así, y es muy inteligente, y que va entendiendo el por qué, las cosas pueden ir avanzando. Y después trato de ver todo, o sea, trato de ir a conciertos, trato de, o sea, me llegan demos todo el tiempo, digo, me encanta, trato de escuchar todo lo que puedo, hay veces que directamente no puedo, pero hay que estar con la cabeza abierta, la antena parada, y ver lo que es nuevo, digo. Y como último, también es otro momento diferente, o sea, hoy de nada sirve escuchar un demo de un chico, o sea, es muy raro que te diga esto, pero de nada sirve escuchar un demo de un chico que lo hizo en su, no, hoy sirve saber que tiene 1500 views diarios, en el SoundCloud, que está conectando con alguien más, que alguien le está respondiendo, que tiene ya una inercia del mande, que tiene una forma de hacer, o un grupo que está poniendo, y que está generando una audiencia, y que están tocando, y que son parte de algo, y que eso mismo. Porque eso habla de cuánto trabajan, ¿no? Si tienen 1500 views, es porque trabajan duro. Está bueno, porque ahí algo está pasando ahí, o sea, son indicadores como muy claros, no se trata de, oye, mándame tu demo, no, yo voy, o sea, yo creo más en que yo encuentro algo, o sea, yo voy a llegar a algo, por alguna razón, natural, o por alguna razón cósmica, de que, en algún momento, también, sí, güey, es mucha suerte de las cosas, pero, pero sí pasa, yo no tenía nada que ver con el punk rock, este, me juntaba, o sea, los divisiones se juntaban con la raza de nosotros, éramos amigos, de repente dijimos, oye, existe una escena, estos güeyes son como los papás, se la pasan por aquí, van a jugar, se hacen un triángulo, han patinado toda la vida, güey, el man escribió unas canciones, oye, suenan cabrón, son de verdad, tocan bien, bueno, vamos a proponerles en aquel momento la plataforma de, y por eso Javier es un gran compositor, o sea, independientemente, pues tendrá, lo hacen, porque eso es lo que vimos, no vimos un demo de una banda, de que eran mis amigos, no, cumplían, como que fueron cumpliendo con ciertas características que uno ve, pues a lo mejor, oye, si me das la oportunidad, yo puedo hacer que vaya desde aquí para acá. Eso es. Para finalizar, porque después tenemos algunas preguntas, y también Milo, pues tiene que, lo siento, se tiene que, me tengo que proyectar, igual tenemos algunas preguntas del chat, y demás, creo que mi última pregunta, y que a mí me interesa mucho saber, es, el productor, realmente, que tiene la experiencia, es con los años, o es un productor que posiblemente pueda ser joven, y tenga ese duende, y sepa hacerlo, o crees que tú se va desarrollando. No, yo creo que las dos, los dos casos funcionan, los dos casos funcionan, o sea, yo te puedo decir que, que, que sí, es que los dos casos funcionan, o sea, que en carne propia he vivido los dos casos, o sea, eso es, eso es lo efímero, y lo lindo, y lo particular del arte, y de, y de la capacidad, y del talento de una persona. Sí, claro, o sea, puede, seguramente, digo, vamos a volver a Rick Rubin, cuando descubrió a los Beastie Boys, digo, era, era un chavo, o sea, y lo vio, o sea, lo vio ahí, dijo, estos chavos, rap contra metal, y qué sé yo qué, fíjate lo que originó, rap blanco, o sea, eso es una tendencia todavía hoy, ¿sabes? Y él era un chavito, ¿sabes? Y no tenía una expertise productora, así que digas, producido, ve lo que es ahora. Digo, y los años te dan lo que decía Toy, uno se va como, se va truqueando, y sabes que esto funciona, o sea, vas entendiendo el mecanismo mucho más rápido, digo, te fijas en otras cosas, y dices, a ver, estos chavos, ¿quién los va a ver? ¿Por qué los van a ver donde tocan? ¿Por qué tocan eso? ¿Sabes? O sea, un montón de cosas, digo, y tratar de, o sea, yo creo, siempre he creído que la creatividad es un músculo, ¿sabes? Cuanto más hagas música, cuanto más discos hagas, cuanto más cosas hagas, tu cabeza va a funcionar mejor, ¿sabes? Y también no tener miedo, ¿no? A innovar, porque finalmente también creo que yo he visto mucho esta parte de que siempre tienen miedo a ser estigmatizados, muchas de las bandas, así fusiono el sonidos electrónicos con siempre creo que... Eso ya no existe más, Sobre todo, no sé, yo lo veo en México, específicamente hablando de México, yo veo que hay mucho estigma en las bandas, ¿no? Tienen miedo a que si tienen su grupo de seguidores porque los conocen, porque a lo mejor hacen una onda más pesada o más suave, y creo que ese es uno de los puntos que como productor debes de... Creo dos cosas, primero siempre les digo lo mismo, digamos, nosotros no somos neurocirujanos, pero no le estamos hablando a la vida a nadie, estamos haciendo un disco, digo, entonces tampoco se lo tomen tan en serio, la gente aquí tiende a tomarse el rock así como en una seriedad, y no, y si me veo mal con este traje, güey, diviértete, o sea, esto es un... es una actuación como decía Toy, ¿entiendes? estás actuando, güey, es entertainment, lo que los gringos llaman entertainment, que lo entienden perfectamente, es que tú estás... es un personaje, digo, tu personaje hace tu música, digo, es todo como una cadena, ¿entiendes? o sea, el miedo al ridículo no existe, y el miedo a ser estigmatizado, fuck it, yo creo todo eso, y creo también, y que es a lo que me dedico hoy en día, para que entiendan por qué llego a los conceptos que llego, que es entender como la creatividad y el desarrollo creativo desde otros puntos de vista, yo creo que estoy muy claro en que la gente menor de 25 años, por ser milenias y por estas cosas, tienen mayor capacidad de... o sea, no están estigmatizados en real, o sea, yo no conozco un niño de 20, un chavo de 20, estigmatizado, o sea, no... entonces, para mí de entrada, oye, me gustó tu música, ¿cuántos años tienes? no, pues, 24, ya sé yo que, o sea, como que él está menos arraigado a normas estructurales, oye, no, pues tengo 32, pues sí, va a funcionar, va, pero yo sé que ese 32 piensa más como pensaría yo normalmente, entonces, dependiendo también de mucho de eso es que aplican los trucos ahí. Hay una anécdota muy simpática de hace poco, digo, con una persona de tu tierra que no vamos a mencionar para no... no, no, con el Flippi, trabajando con el Flippi en el nuevo disco de Jumbo, yo le estaba proponiendo sonidos de guitarras mucho más fuseros y mucho más raros, ¿no? él tiene como ese pedo más overdrive, más de los 90, y en un momento estábamos como pimponeando una guitarra y me dice, no, no, pero está seguro, Milo, porque yo noto eso que está muy atascado y no sé qué, y yo lo había pensado, le digo, pero eso está muy noventero, le digo, o sea, como está un poco noventero, vamos a ponerlo un poquito más acá, me dice, no, yo lo había pensado más como radio, que le digo, noventero, ¿entiendes? o sea, porque claro, y me dijo, wey, tienes toda la razón, wey, hazlo como tú quieras. Claro, pero esa es la capacidad de Flippi de decir, sí, pues sí, soltar, o sea, Flippi fue el que soltó ahí al final. me dijo, dale, vas, yo creo que los chamaquitos tienen, no hay mucho menos referencias estructurales a eso, y en cuanto a lo de innovar, yo ya la palabra innovar ya está, es algo de palabras mayores, estoy leyendo un libro que se llama El Efecto Medici, y habla prácticamente el concepto que marca, es que la innovación, como seres humanos, partió del renacimiento. Sí, claro. Efecto Medici, y dice que en la historia de la humanidad, en el momento que realmente el ser humano empezó a innovar, y se creó el concepto de tecnología y de avance, realmente es en el mes renacimiento, y lo que pasó en el renacimiento fue que distintas disciplinas convergieron para crear ideas, entonces, el día que me digas que hay un antropólogo haciendo mapas, o algún psicólogo en una banda, para llegar a, ahí se va a hacer innovación, pero innovar no es ponerle una bacharaca, un acorde de blues, a electrónica, eso es un principio, o sea, innovar es realmente partir de una idea, crear música, donde esté un médico, donde esté un biólogo, o sea, donde esté un güey, un químico, haciéndote un Heisenberg ahí alterado, porque te va a hacer pensar en unas notas, eso, es innovar, entonces, hay que tener mucho, o sea, con esa palabra, lo que me está haciendo entender, ese libro es que, utilizar la palabra innovar, es un concepto muy fuerte, que es fabuloso, cuando lo logras, y cuando llegas, y se abre, digo, es como el, como decía Kobe Bryant, o sea, lo que hay arriba de la punta de la pirámide, el Kobe Effect, que le dice, que hay más, o sea, ahí ya es limitless, porque cuando volteas la pirámide, pues ahí, ya, se crea un, y ya vamos, sí, innovar no cualquiera, pues, no, ¿no? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Cinco minutos menos, tres, es que el señor tiene que ir a las seis y media. Espera, espera, espera que llegue el micrófono, porque si no, te voy a escuchar yo, y nadie más. Hace rato, tocaste el tema de productores nuevos, ¿no? O sea, deberían estar atrás tocándome la espalda, ¿no? Sí, sí. Un poco más, en fin, pero, haciendo, o tratándole de responder muy en la parte de la industria, o sea, no en la parte del feeling o el arte como tal, porque al final, pues, eso también influye mucho tus gustos, ¿no? En general, ¿dónde crees que está el problema? O sea, ¿falta talento? ¿Falta quien explote ese talento? ¿O realmente es una cuestión de la demanda natural, por decirlo de alguna forma, del público? La verdad, digo... Es compleja, o sea, digo, yo sé que no, no puedes tener toda la respuesta, pero... Es compleja porque yo, la verdad, desconozco cuál es, digamos, si es que hay un problema, digo, porque tampoco digo que eso sea un problema, digo, es una realidad, yo digo, si ves, diga, usted nombre, los tipos que están produciendo discos, Paco H, digo, es de nuestra tirada, Toy, yo, todos tenemos la misma edad, o sea, Meme, este, digo, ponle nombre, y todos somos de esta generación, de los noventeros, por así decirlo, digo, debería haber chavitos, digo, hay algunos, digo, por ejemplo, estos chicos de los plastics, digo, por nombrar unos, como que le producen discos a sus amigos, ¿sabes? Y como que eso va generando que, digamos, se vayan haciendo productores, pero al desarrollo que estamos ahora ya debería haber más, ¿cuáles son las razones por las que no hay? Creo que es por lo que decía Toy, nosotros acudimos a un momento como único y mágico y específico, de los noventa nacimientos, yo decía ochenta y noventa nacimiento del rock en español, nacimiento, me refiero porque fue cuando explotó, digo, y vuelvo a repetir, Control, Molotov, este, Tacuba, Sotéreo, qué sé yo, digo, eso hizo que la cosa se hiciera un spread, digamos, continental, digo, o sea, y entonces eso hace que las cosas se empujen y se desarrollan, ¿no? Digo, creo que es así. ¿Consideras que hay más talento entonces? O sea, que la capacidad de producir los... No sé, digo, nosotros, yo siento que nosotros, digamos, la verdad, digo, no soy un experto en el tema, ni puedo saber cada caso, pero creo que nosotros teníamos un hambre tremendo de hacer cosas, ¿sabes? Y tenemos todavía, ¿qué sé yo? En cuanto al rock, es que hay otro libro, el de Michael, de Malcolm Gladwell, que lo marca muy bien. Es excelente, güey, Todos, fíjate, los tres güeyes que hacen, el de Linux, Steve Jobs, y este otro vato, el de Microsoft, estaban estudiando el mismo grado en el mismo año, y en ese año llegó determinada computadora a las universidades donde estaban estudiando, y aprendieron lenguaje C, los tres tipos al mismo, o sea, es una cosa muy particular, la, 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 pongo el espejo aquí, en el caso específico del rock, a lo mejor, los de esa generación, fueron los, los últimos que tuvieron acceso a determinadas cosas, para entender, digamos, los trucos, necesarios, para grabar rock, microforear una batería de tal forma, saber que es un, o sea, preamplificar, esto, análogo, versus digital, qué sé yo, a lo mejor por esa cosa, porque yo la, esto te lo contesto con el paradigma que yo no me siento igual, o sea, yo en el género que yo tengo, a mí sí, constantemente, todos los días, y cada día más, me pisan los talones, y me encanta, lo que yo aprendí, fue a manejar eso, y saber decir, esto va para allá, esto va para acá, a esto me reporto luego, luego, a este lo apoyo, lo pincho, le digo, le digo, oye papi, ese track está cabrón, nomás que tienes que editarle esto, esto y esto, y quítale y me lo pasas, porque yo voy a reventar la fiesta del viernes con tu track, o sea, son como trucos, tiene que ver con el género, o sea, eso tiene que ver con la generación, lo que, lo que te respondo en base a esa pregunta es, la generación de Milo, que en este caso yo también pertenezco, y por eso a lo mejor también puedo hacer rock, de repente como producir, fue una generación que le tocó juntar los elementos específicos o interesantes, para saber producir rock, si quieres una respuesta muy clara, creo que esa es una respuesta como clara y interesante. Ojo, abro el paraguas de que tal vez, digo, por la agenda, por la cantidad de ocupaciones, yo no estoy, digamos, viendo que por ahí, ahí afuera hay 10 productores, o sea, por ahí por la velocidad a la que tengo que moverme, de una producción a otra, lo que sea, yo no estoy teniendo el tiempo de salir a ver qué productores nuevos hay, pero seguramente, digo, debe haber, si lo tiene que ver. Pienes a ver, digo, no sé, Katsu puede ser un productor, no un productor interesante, este otro chico que es de Monterrey, que trabaja con Yamil, también, hay casos, sí, sí hay, o sea, sí, sí hay, pero yo creo que esa característica de, en el rock mexicano, de lo que estamos viendo, de los personajes que estamos nombrando, es una analogía un poco a los outliers de Gladwell, que dice, que es una generación que, digamos, aprendió también de güeyes muy cabrones, porque en esa época, todos tuvimos oportunidad de llamarle a determinados gringos, mucho más cabrones, mucho más encajados en unas generaciones súper rockeras. A eso, piensa esto, el primer disco de Monotov lo hizo Gustavo Santolalla en Los Ángeles, y así, el de Tacuba, ustedes también no, ustedes también, con un gringo, o sea, esa experiencia de ir a un estudio cabronsísimo a Estados Unidos a grabar y ver un tape machine, el primer disco de Monotov está trackeado en 24 tracks, no hay cortes, no hay edits, no hay nada, esos güeyes es 1, 2, 3, 4, pum, y vámonos, ¿no? Entonces, esa experiencia de ver preamplificadores Telefunken, todas esas cosas que, si lo ves, ahora por ahí los encontrás en mi estudio, pero que a la generación nueva le dices, oye, aquí tengo un Telefunken B77, y te dice, ¿qué es eso? Ah, yo lo tengo simulado en un plugin en mi compu, bueno, es eso, pero el fierro, ¿sabes? Antes grabamos así, con este fierrote que ves ahí, ¿sabes? Y esa experiencia es muy padre, es muy rica, yo, también me gusta mucho la electrónica, me gusta mucho el desarrollo que ha tenido la electrónica, creo que en un momento se van a juntar las dos cosas y va a explotar, ¿sabes? O sea, para el público a veces creemos que... Son oleadas, digo, exacto, que estamos como en un momento en el que veas como un olla express, que va a tener un momento, Tiene que pasar, tiene que pasar porque el medio no ha dejado de mejorar, digo, hay como una simpatía entre, por ejemplo, los productores, casi todos nos conocemos, somos amigos, tenemos buena onda, entre los músicos hay camaradería, digo, creo que eso va haciendo que todo sea mejor, 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 y en algún momento tiene que explotar, yo me tengo que ir, además, ¿eh? Perdonen, pero se va mi madre a Argentina y no tengo ni otra. Yo contesto un par de preguntas más si quieren. Si no hay, digo, encantadísimos, la pasamos súper padre. Sí. Hola, oye, tú como productor, ya experimentado, con experiencia, ¿qué nos podrías decir a nosotros que estamos, por ejemplo, estudiando del medio, como tip, como elemental, o sea, que a veces en la escuela no te dicen, porque lo tienes que vivir, para poderlo saber, o sea, ¿qué sería como lo que tú dirías? ¿Tienes que saberlo, que igual en la vida real te vas a enfrentar con esto, y que no es tan bonito, o sea, no sé, ¿qué no serías como tipo? Para contestarte una pregunta como bien, ¿en qué estudias, por ejemplo, qué estás estudiando? Yo estudio licenciatura en administración de negocios, de la comunicación y el entretenimiento. Ok, en la escuela te dicen que leas la historia, digamos, de determinados sellos musicales. ¿Cuál has leído? Bueno, es que ahorita yo voy en tercer semestre de la carrera, y te puedes enfocar a diferentes áreas. A mí, por ejemplo, me llama la atención la música, como tal producción, como tal, bueno, a muchos amigos les llama el booking and management. claro, claro, entiendo, a lo que yo voy a decirte, o sea, porque yo te puedo decir, pues la verdad, o sea, escuchar música, o sea, escuchar música, pero no es que sigas, no nomás que prendas la radio, o sea, escuchar música se refiere, que si estás oyendo Katy Perry, sepas, ah, ok, Katy Perry funciona ahorita, ¿por qué? Porque Katy Perry es una morra que hace cuatro años estaba, a ver, quiero ver la película de Katy Perry, voy a ver la película de Katy Perry, wow, la descubrió Game Ballard, y luego empezó a trabajar con Dr. Luke, ¿quién es Dr. Luke? Dr. Luke es el tipo que tiene, en los últimos cinco años, 30 números, unos en Billboard, wow, entender que Dr. Luke acaba de producir con Toy Selecta, el nuevo sencillo de Tribal Monterrey, ¿no? O sea, ¿no? Y decir, bueno, me gusta, no me gusta, es muy ambiguo el me gusta, no me gusta, o sea, hay que saber, y cuando yo te decía lo de leer, por ejemplo, yo tengo cinco años leyendo mucho, y creo, todo el conocimiento que tengo, está a través, y soy muy old school, no leo en tablet, leo, compro libros, la historia de Atlantic Records, es un libro que se llama The Last Sultan, de Aimee Tertegon, es, o sea, es lo que deberías de leer para entender en el que estás trabajando, o sea, no sé si, no sé si, o sea, me voy a atrever a decir algo muy alterado, pero, tal vez, leyendo ese libro, y yendo a la escuela, sí vas a lograrlo, no sé si yendo a la escuela lo vas a lograr, o sea, está cabrón, porque es que ahí está la data, o sea, ¿qué me recomendarías? Pues conocer la historia, o sea, y si no quieres Atlantic, pues lee la de Chris Blackwell de Island, y si no quieres la de Island, lee la de Motown, y si no quieres la de Motown, busca la historia de Tomás Muñoz, el tipo que firmó a Julio Iglesias en España, y si no quieres esa, pues busca la historia de Toño Fuentes en Colombia, de discos fuentes, y si no quieres esa, ponte a ver un ventaneando, donde están Los Ángeles Azules y Domingo Chávez, contando la historia de por qué Los Ángeles Azules fueron un ultramadrazo en los noventas, a través de Diza, o sea, la verdad, para trabajar en la música, hay que conocer la historia, porque por más que todos los días pasan cosas nuevas, ahí está la data, o sea, ahí está la historia, y por eso, no sé, como, o sea, y escuchar discos, yo necesito estar trabajando, o sea, en un estudio estoy escuchando discos, y si estoy grabando a San Pascualito Rey, claro que vamos a estar allá, o escuchando a los Arctic Monkeys, cabrón, o, o, sabes, como las referencias claras, o sea, en eso sí soy, yo personalmente sí, siempre necesito estar oyendo como que, ¿qué estamos haciendo esto? Si estaba haciendo algo, una preproducción ayer, de, de, de alguien que toca, no sé, que utiliza mucho guitarra de doce cuerdas, pues es tan estúpido, pero, me fui al Google a poner, most, no me acuerdo, the most greatest 12 string guitar songs, y salió una lista de 50 canciones, que eran las que determinado tipo, o NME, o sea, porque a lo que llegué fue una lista publicada de NME, en donde venían las 50 canciones más cabronas de la historia, con guitarra de doce cuerdas, ¿no? Entonces ahí tenías un montón de referencias como para decir, wow, sí es cierto, güey, o sea, así de, así de simple. El mejor consejo es, escuchar la música a través de la historia, y leer la historia de la música. Gracias, creo que sí fue. Hola, hemos estado viniendo en estos días como a las conferencias, y se habla mucho, por un lado, de que no hay talentos, y por otro, de parte de los artistas, de que no hay como medios para salir, yo veo que los productores están como a la mitad de la cadena, es como el eslabón que está a la mitad, tú como productor, y como del círculo de productores, ¿qué crees que hace falta lo que va antes que tú? Como artistas, compositores, ¿qué crees que hace falta ahí? ¿y qué crees que hace falta arriba de ti? O sea, ¿cómo completas esa cadena? ¿Qué haces para los que están después que tú? No piensen que no hay talento, y para los que estamos abajo, no pensemos que no hay como salidas, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves cómo? Bueno, pues yo trabajo todos los días, 18 horas al día en esto, y lo hago desde hace 20 años, entonces, yo no creo que no, o sea, yo no creo en ninguna de las dos cosas, o sea, yo creo que sí hay talento, y yo creo que sí hay medios, güey, o sea, es que no sé qué te puedo decir, o sea, claro que hay medios, por Dios, ¿cómo? o sea, no le voy a hacer caso si alguien, un artista viene y me dice ahorita que no hay medios, como no le hago caso si a un artista, o no le hago caso, o le digo, no güey, yo no pienso igual que tú, a alguien que diga, no, es que la piratería, no mames, ¿cómo es que la piratería? o sea, tienes 10 años hablando de la piratería, o sea, tienes 10 años latigándote con que la piratería, no, yo no creo que lo que dices, o sea, lo que dices, o que dicen más bien, porque no lo dices tú, yo sí creo que hay talento, en todas partes y en todo momento, es omnipresente o el talento, y sí creo que hay medios, ¿cómo? estamos aquí en un metro, es un medio, o sea, ¿cómo que no va a haber medios? o sea, yo sí creo que hay medios, y yo sí creo que las dinámicas funcionan, yo creo que el decir que no hay talento, y el decir que no hay medio, es un pretexto, o sea, yo me dedico y vivo de encontrar esas cosas, y las encuentro en todos lados, en el libro que te recomendé, dice, está, fíjate quién y quién, está David Geffen, preguntándole a Amy Tertegon, porque David Geffen fue pupilo de Amy Tertegon, para que me entiendan, sí, para que me entiendan, Amy Tertegon, ¿quién vio la película de Ray Charles? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de este actor, o sea, el personaje este, de Piochita, de Lentecitos, que era el tipo de Atlantic, al que deja Ray Charles, bueno, él es Amy Tertegon, o sea, Amy Tertegon, desde 1948, hasta el año 2004, no paró de trabajar, o sea, y fue, y creó Atlantic Records, y luego se hizo el jefe de Warner, o sea, de todo lo que representa el Warner Music Group, o sea, es un tipo que estuvo ahí toda la vida, ¿cómo? Y creo que si me permites opinar, tú empezaste. Yo iba a decir, iba a decir nada más una cosa con respecto a esto que dices, le dice David Geffen, pero Amy, ¿dónde encontramos el talento? Y cuentan ahí en el libro que Amy lo que hacía era, se ponía a caminar enfrente de él, y se topaba una y otra, o sea, como que, y cambiaba de postura, e iba otra vez hacia David Geffen, y volvía a caminar, y se volvía a topar, y le dice David Geffen, no te entiendo, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciéndolo? Sí, yo me topo con el talento todos los días, en toda dirección y en todo momento. Y creo que además, viniendo de las, ya que estuve hablando de los noventas, de esta vieja escuela, creo que ahora ustedes la tienen más fácil, ¿no? Con todas las redes, con internet, la tienen más fácil, el chiste es, creo que también es esa parte, ¿no? Tener lo que también decretes, es lo que también trabajes, se te va a llegar. De una forma, y con eso termino, yo encontré muchas cosas en un tianguis, ¿no? Hoy los chicos lo encuentran en YouTube, güey. O sea, yo iba por los discos, y por las revistas, y por los vinilos, y por el sampler, y por los teclados viejos, y por, en un tianguis, en el Puente del Papa, en Monterrey, ahí abajo, en el río Santa Catarina, había un tianguis. Erick Rincón, tiene el YouTube, güey. Y por eso, o sea, como que entendió esa dinámica, y así, y ahí le dije, claro, yo iba a un tianguis, tú tienes el YouTube, claro, güey. Sí. Obviamente. Hola, este, bueno, yo sí sé, estoy muy metido en la onda del hip hop, porque ando como el manager, y toda esa onda, y sí sé lo que significa, que de repente tengas chingo de views, y que nadie te conozca, o sea, nadie, digamos, de la escena como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros optamos por, ya sabes cómo es esto de la, digo, le voy a hacer la pregunta como hip hopero, pero también como productor. O sea, es como es esto de que la banda del hip hop es muy cerrada. O sea, si de repente pretendes hacer otra cosa, es como de, eso ya no es hip hop. Entonces, en el segundo disco, lo que tuvimos fue un poco más de arreglos electro, y sucedió un fenómeno muy chistoso, porque en vez de que hubiera muchos haters, como toparon que el producto no era malo, no había comentarios. O sea, hay de dos, o te apoyan, o no te apoyan, pero en este caso fue neutro, por lo mismo. Entonces, ahorita que estamos a punto de sacar el tercer disco, ya es como de, medio electro con funk, entonces abrirte un, como abrir mercado a una propuesta, siempre es como que tocas, híjole, es que si es hip hop, pero, porque la gente se espanta mucho cuando dice hip hop. De repente, es hip hop, pero es electro, pero está, tiene toques de pop, entonces, ya de repente, como que no saben si darte el chance de hacerte la propuesta o no. O sea, en su momento, no sabemos para dónde, y vemos que SECAN pasa por un lado solo, de este lado, o sea, ese no es el mercado, es este. Pero entonces, cómo darle a entender, no tanto a la gente, porque la gente sabe lo que quiere, cómo darle a entender a los medios, a los escenarios, que esa es una propuesta, que no solo tiene cierta calidad, sino que, pues vaya, puede ser amable también con sus lugares. Es que eso es muy fácil, porque lo que tú tienes que hacer es identificar a quién le vas a decir que tocas hip hop, y a quién le vas a decir que tocas electro, y a quién le vas a decir que tocas funk. Entonces, si te habla alguien de San Miguel de Allende y que te quiere contratar, pero dime que tocas, ah, no, funk, claro. Si te habla, no sé, una agencia que sabes que es sicario, pues dile, no, toco electro, güey. Y si te habla a Lima, sale, no, claro que toco hip hop. Tiene sentido lo que te estoy diciendo, es de risa, pero es verdad. O sea, como que no tienes por qué darle la explicación, o sea, más bien tienes que identificar quién te está preguntando y darle la respuesta que quiero oír. Tiene sentido lo que te estoy diciendo, ¿no? Obviamente. Es muy, es un, o sea, es como decirte, no mames, pero de verdad, aplícalo y vas a ver qué te vas a acordar. ¿No? Bueno, lo que he entendido que tú nos has explicado es que la labor de un productor prácticamente viene siendo como el complemento del artista, que viene siendo como un pilar importante para impulsar y apoyar al artista. Entonces, mi única pregunta sería, ¿qué acciones desde tu rol tomas para impulsar al artista precisamente? O sea, sí, sí está bien planteada la cosa, pero vamos a hablar que el productor es el que ayuda a que eso suceda, o sea, que se genere una resultante que es el producto, digamos, en el caso de una banda, o en el caso de un, como el primer producto que vas a salir. Es que, es que la verdad es que también en el presente, porque no quiero hablar del futuro, en el presente, esta labor es, puede ser como ortodoxa y muy específica de grabar discos, como puede ser una labor, como lo que les decía un poco, de cubrir ciertas razones. Yo en algunos productos, o sea, o en algunos proyectos en los que trabajo actualmente, y en los que tengo incluso sociedad o equity, o son míos, o yo tengo que ver en cuanto a negocio, porque yo sé que si todos, la mayoría son estudiantes, o sea, pueden entender que también, pues esto es un negocio, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en Tribal Monterrey, yo produzco los discos con ellos, ellos son productores, güey, yo simple y sencillamente soy el que ayuda, a que realmente se termine, y estén sucediendo las cosas, que ellos por andar de gira, probablemente en este momento, pero no, yo no dicto cómo suenan las cosas, yo no dicto, o sea, yo no soy un productor de Tribal, y produzco el disco del grupo Insignia, Insignia y Top of Mind de un género, ¿sabes? Pero entonces, yo no soy productor de Tribal, y son muy pocas veces las que yo utilizo el Tribal, en algún remix, o en alguna cosa que yo ponga mi nombre, ¿por qué? Porque yo lo que soy, soy un productor musical, yo les ayudo al grupo Insignia, de un movimiento, a que terminen un producto, y entonces soy el conector de ciertas cosas, y si yo tengo que buscar a Belinda, busco a Belinda, y si tengo que hacer esto, entonces, al mismo tiempo, soy manager, pero no soy el único manager, y no soy el que está al pendiente de ciertas cosas, yo soy el que está al pendiente del lado creativo, y cuando digo del lado creativo, es del lado creativo como musical, si se va a presentar una cosa en la televisión, si se va a hacer un, o sea, yo estoy como pendiente de que tengamos todas las opciones, o sea, que los muchachos tengan todas las opciones, y yo tengo que facilitarles también, el asunto de que ellos están metiendo una putiza, que yo no me meto, que es la de promover, o la de estar viajando todo el tiempo, y también, es lo que yo les decía que, yo, esto fue muy interesante, porque en ese momento, no digo que lo pude haber hecho, porque nunca lo iba a hacer, pero yo, o sea, imagínense que cuando yo me encuentro tres DJs, que digo, son cabrones, yo pude haber sido egoísta, y decir, hagamos un grupo, o de todos, yo también quiero ser el bajista, o el percusionista, o el DJ de en medio, y nos vamos, no, yo entendí que era el momento de ellos, y que yo iba a aplicar todo mi conocimiento, y todos los trucos estos, a la carrera de ellos, y la verdad es que ha sido muy rentable hermano, te lo digo que para mí, como para ellos, como para todos los asociados, ha sido tremendamente rentable, entonces ahí es donde yo digo, que yo tengo muy claro, cuál es mi labor, o sea, yo no tengo que estar hablando, a no sé dónde, para que suceda cierta cosa, no, hay que estar cuidando nada más, que si cierta versión, que si esto, que si esta posibilidad, que si este mixer, que si esta cosa, que si, oye, necesitamos que Dijondres nos regale camisetas, o que si, no sé, que como, muy interesante, porque si extendí, digamos, mis compromisos, o mi área de experiencia con este proyecto, o sea, porque hubo dirección artística, hubo producción, hubo dirección creativa, y sigue habiendo como, como no sé, control de proyectos, pues, o sea, si hay que estar cuidando ciertas cosas, yo soy el que hace que lo de Lila, Lila Downs pase, obviamente, como parte de un conjunto de cosas, pero a lo mejor eso es lo que me toca que pase, a lo mejor a alguien más le toca que pase, que vayan a Televisa, o que vayan a no sé dónde, o qué, entonces, es entender como, como, como cuáles son las partes de los procesos, que, que en donde tú puedes aportar más, o sea, en donde puedes realmente, donde tienes experiencia, y donde sabes realmente qué hacer, ¿no? O sea, que eso es lo que yo creo que, que hago en un proyecto en particular. Otra cosa que les voy a dejar, como muy claro, y como para también, para los que trabajan con artistas, últimamente, en estos últimos tres años, yo me he topado con una cosa, todos los artistas exitosos que yo conozco, güey, tienen muy claro y muy definido, un, un microequipo, güey, o sea, no quiero hablar de un sello, ni un micro sello, sino, un creativo, un diseñador, un fotógrafo, un, eh, public relacionista, un, eh, road manager técnico, o sea, los, los, los artistas que realmente, digamos, que, que he visto yo, que crecen de no existir, a estar pautados, están, tienen un microsistema de, de trabajo, güey, muy, muy, muy interesante, o sea, piensa, pensemos en esto, pensemos en Rihanna, pensemos en, no sé, o sea, Rihanna tiene un diseñador, un creativo, un, un estilista, y cuando digo estilista, no nada más de pelo, sino de ropa, el trabajo del estilista está consiguiendo patrocinios, está consiguiendo, o sea, las tres opciones que se puede poner, o sea, estoy hablando de cosas que yo no estaba acostumbrado, güey, a, a percibir, los tres, los tres cosas que se puede poner en una alfombra roja, los ta, ta, o sea, pero estoy, estoy seguro que, desde alguien con credibilidad como él y guerra, hasta, ruido rojo, o sea, alguien les tendría que estar diciendo a los ruidos rosa que se vistan como quieran, con lo que quieran, pero alguien les debe de estar ayudando que tengan tres opciones de chamarra negra, o tres opciones de jeans, o tres opciones de color de zapatos, o sea, es muy, tal vez es muy lo que te estoy diciendo, pero lo que te estoy dando, es como un testimonio de los casos de éxito que yo he visto, es cuando hay, hay microsistemas cuidando detalles que no creerías que hay que cuidar, ¿no? en el presente, entonces, eso hace que tengan salidas a Instagram cabronas, eso hace que tengan salidas a redes sociales, es como que esos microsistemas son clave ahorita en este momento, o sea, en una época como la que estamos viviendo, ¿no? Sea el mejor diseñador, o sea, tu compa el diseñador, o sea, pero lo tienes ahí, güey, puede estar 24-7 para ti, haciendo updates, y mandándote tonterías, y haciendo que la foto que vas a poner en Instagram esté chida, y que tenga continuidad con lo demás, y simple y sencillamente un creativo dándote ideas, oye, ¿por qué tomándote fotos sin preguntarte? o así, o sea, no sé, eso, pero de verdad que eso es como una cosa muy, muy recurrente que he estado viendo. Ok, gracias. Oye, el año pasado se produjeron más de 100 películas, la industria cinematográfica y la industria musical ya se vincularon una, y otra en la cuestión, por ejemplo, de presunto culpable, ¿tú en qué parte de la producción entras? ¿Ya está la postproducción? Definitivamente sí, ya está la postproducción, cuando surge la necesidad de como, de que había que dirigir un poco artísticamente a Toño, ¿no? Contestándote la segunda pregunta, si es hasta el final, ¿qué te digo? Que me encantaría, o sea, en la vida encontrarme historias como esa, y estar desde el principio, sí, de que estoy, o sea, consciente de que me gustó, desde el principio, refiriéndome a encontrarte una historia, y pensarla como película, no nomás como encontrarte un artista, y pensarlo como un disco, o sea, como un disco, o sea, está padrísimo, y luego yo creo que sí, yo creo que sí se encontraron, yo siempre, desde hace mucho tiempo entendí, tuve la bendición de entender que había un personaje como Lynn Feinstein, en esta industria, desde que, conozco a Lynn Feinstein desde 1996, probablemente la primera entrevista seria en un medio de comunicación panregional, me la hizo Lynn Feinstein cuando fue a Monterrey, en busca de eso, a lo que era que estaba pasando en Monterrey, entonces, pues año con año, a través del INU, a través de cualquier cosa, pues sí te digo que sí hacemos negocio, en la industria del cine, como en la televisión, o como en cualquier onda de sincronización, o sea, sí, sí es una, digamos que un site, hay revenue stream importante, de que cuando tienes catálogo, cuando ya tienes un sonido, cuando ya tienes unas cosas, pues sí te da, o sea, sí es importante estar como, entender cómo las películas también necesitan música, ¿no? Pues listo, muchas gracias a todos por haber estado, no se olviden mañana el keynote con Paul Stokes, los esperamos, y el viernes en Warp 7 con Blondie, White Slice, y Pulsa y Caloncho, y pues muchas gracias a todos.